¡Aleluya! ¡Aleluya! En agosto de 2011, en Madrid, del 16 al 21, será la Jornada Mundial de la Juventud con la participación, como ya vais viendo en los medios de comunicación, estimada de unos dos millones de jóvenes venidos del mundo entero. A veces cuando hablamos de estos números se nos pierden las proporciones. El estadio de fútbol más grande en España, si no me equivoco, es el Nou Camp. Y el Nou Camp, el aforo que tiene, son 100.000 personas. Estamos hablando de 20 campos del Barcelona enteros, de jóvenes. Estamos hablando de eso. Bien. Y diréis, bueno, pero eso van a ser los jóvenes y va a ser en Madrid. Efectivamente. Ese va a ser el punto fuerte. Pero el gran punto fuerte para nuestra diócesis va a ser justo los días anteriores. Del 11 al 15 de agosto, donde tendremos aquí, como decía Jorge, a peregrinos del mundo entero. Ya tenemos confirmados grupos de peregrinos de Italia. Tendremos italianos, romanos, diócesis de Canadá, Nueva Guinea, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Portugal. Son grupos que ya han confirmado su presencia en Valladolid a lo largo de esos días. 5.000 jóvenes. Divididos entre dos por parejitas son 2.500 parejitas. Eso significa que andamos a la caza y captura de 2.500 familias que quieran acogerlos en sus casas. Yo os comento la experiencia. Hace cinco años nosotros fuimos acogidos así cuando participamos en la Jornada Mundial de la Juventud que tuvo lugar en Colonia. En Alemania, los días previos, estuvimos en la diócesis de Wittenberg. Nosotros en concreto, en el mismo Wittenberg, estuvimos alojados y durmiendo. Y allí nos acogieron familias que nos cedieron. Yo en concreto estuve durmiendo junto con Carlos Galán, con otro de los jóvenes, en el colmado de arriba, en la parte de arriba que tenían en la casa. Otros tenían. Entonces, pues familias que estén dispuestas a acoger a dos o más peregrinos. Menos no porque a un peregrino no le vamos a mandar solo a una casa, cuando además a lo mejor es extranjero y no conoce nada. Pero dos o más. Ah, pero para eso hará falta saber muchos idiomas. No. De lo que se trata en esas casas es de ofrecerles cama y desayuno y calor de familia. El calor de familia ya lo tenemos. La cama y el desayuno no es tan difícil y eso es internacional. Se entiende en todos los idiomas del mundo. Y para poderse manejar con los italianos no hay ningún problema. Nos entendemos perfectamente y si hacen falta son muy expresivos con los gestos y nos entendemos perfectamente. Con los franceses casi casi parecido. Y con un poquito de inglés que sepa alguien de la familia nos entendemos con cualquier otro. O sea que no es tan complicado. No es tan complicado. Es un tesoro poder tener a un par de jóvenes, chicos, chicas de otros lugares del mundo que nos cuentan cómo viven su fe. Y a los que nosotros podemos contarle de una manera sencillísima cómo vivimos nosotros la fe y el ambiente que tenemos. Yo recuerdo que a nosotros una de las cosas que nos impresionó muchísimo allí en Wittenberg, que es Alemania del Este, fue que un día la familia nos diera un paseo por el pueblo y viéramos los edificios como habían vivido 20 años antes, antes de la caída del muro, y cómo se jugaban su puesto de trabajo en la fábrica por ser cristianos. Por ejemplo. Entonces, ese tipo de comunicación de cosas es una riqueza inmensa. Muchas veces decimos, ¿y qué podríamos hacer con los jóvenes para moverles? Entonces, oye, como acerques a un joven católico inglés, a un joven español, aunque no sea de mucho ir a misa, te aseguro que se va a plantear muchas cosas. Si yo le tengo en casa, si está en casa de mi familia, si está en casa de no sé quién, si está en la parroquia, si en la parroquia hay un grupito que van a pasar por la parroquia, que van a celebrar aquí, que van a estar paseando por las calles del barrio, pues es un tesoro. Gracias.